Bueno, manquen, manquen. O sea, me costó 12.000 pesos hacérmelo con este aro bueno. Ni pregunté de qué era el aro. Por ahí me cagaron fuertemente. No sé qué es este aro. Yo no sé qué es. Gracias, Celina, por tus 50 pesos. Ahí va queriendo, ahí va queriendo. Gracias, Del, por tu nube de algodón. Que estas nubes yo no sé, solo le sirven a mi papá para llegarle a su mail. Porque yo no las saco de acá. Y el Pervinox me costó 5.000 pesos. Y me tomé un helado. Y todo eso costó 20.000 pesos. Gracias, Mora, Lucía, Zapata, por depositarme 1.000 pesos. Esas son las transferencias que buscamos. ¿Tiene 20? Yo tengo 20. ¿Qué tiene? ¿Me ven más o menos? El helado no cuenta, re cuenta. ¿Saben dónde me tomé el mejor helado? Literalmente. Cadore, amigo. Gracias, Francisca, Cena. Che, están re obedientes. Me gustan las subizas. O sea, sí, pero no. Gracias, Francisca, Cena. Francisca, Cena. No, mentira. Basta, no. Yo descanso a todo el mundo y después me tengo que fumar que me descansen. Bueno, ustedes me redescansan por Instagram. Gracias, Eliana Yerimén Seminario. Ah, no, a la mierda. O peor que San Martín. Gracias por tus 10 pesos. Gracias, Zaira Milagros. Eter. Pues voy a estar agradeciendo todo el coso. ¿Cómo encarar a una piba en un boliche? Ay, chicos, me redolió. La concha de mi hermana. Gracias, Luana, Yelén, Ruiz Díaz. Ay. Es Luba. Luba, gracias por tus 50 pesos. Bolúa, pagame cosas en la costa. ¿Qué me vas a robar si deposita 50 pesos? Che, Reina, cuenta de NEI. No tengo mercado, pago. No, no tengo. ¿Qué es cuenta de NEI, hermano? Mora, gracias por las flores. Che, bolúa, no me quedó re bien el septum. O sea, está un poco torcido, pero es porque recién está hecho. Parecé 18, mejor, amigo. Porque siempre me dicen que me dan 24, 25. A veces me dicen 28. Mejor que parezca 18. De hecho, prefiero el piercing del labio, porque me los ves lindos, tipo hot. Me quiero hacer el labio, pero no quiero que me quede la marca. Puedo decir que yo estoy haciendo el curso este de modelaje de mierda y no me pinta tener una marca acá, ¿entendés? Gracias, Brenda. Gracias por este corazón de melón. Hacete el del labio, basta, basta. No me esfuercen. No me obliguen. No sé cómo no tenés novia. No me lo recuerden, se los pido, por favor. Yo tampoco sé cómo no tengo novia. ¿Viste lo dió Miquitini? Es mentira, hermano. Es mentira. Tini está en el baño de la brecha. No, mentira. Basta. No, no, es mentira, chicos. Lo dió Miquitini. Francisca, gracias por tus 20 pesos. Te agradezco mucho. Morena Falcón, ojo. 200 con 50. Los 50 fueron como un plus. Un plus que me encanta. Todo sirve. Dos pesos sirve. Este me parece súper hot. Gracias por tu un centavo. ¿Valen? Espero que no seas mi ex. Gracias por depositarme 90 pesos. Ay, chicos. No, iba a decir algo resubicado. Esto es muy hot. Pero chapar, yo he chapado con minas. Con chabones que tenían este chapado es hot. Bueno, dejá de depositarme centavos, Selly. Yo te agradezco por tus centavos, pero no quiero agradecer todo el tiempo. Me he chapado con una mina que tenía este y es re incómodo. Mal. Tipo, no coordinamos o no sé qué sucedió. ¿Me seguís en idea? Che, yo estoy re gritando ahora posta. Y no tenía razón. Mi mamá me va a cara a pedos. Basta, Selly. No te voy a agradecer más. Nada. Lo que les estaba diciendo. Sol, ¿cuándo subís video de YouTube? Ni me digan. Ya lo edité. Lo tengo todo hecho. No sé por qué no lo estoy subiendo. De pajera nomás. Es que empecé a ver Gran Hermano. Selly, gracias por depositarme centavos. Pero basta. Basta. Se acabó. Ya se te acabaron las vidas. Estás conmigo. ¿Alguien puede linkear mi Instagram a mi Mercado Pau? Mi, 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 Mercado Pau. Lee los comentarios con... Ah, ¿me hacen comentarios? Perdón. Siempre me dicen que tengo la voz parecida a Furia. No sé por qué me dicen eso. Porque para mí nada que ver. La que ve. Amo a tu abuela. A mi abuela Alicia, ¿no? Van casa Zoe. Eh, re. Tipo, es media planta, pero la queremos. Tipo, me cae muy bien y es re linda. Gracias, Melanie Luisana, por depositarme cien pesos. Pero no... ¿Cómo veo los comentarios? No puedo ver los comentarios. Ernestina no hizo comentario, me parece. No. Melanie... No hizo comentario. ¿Dónde me aparece el puto comentario de mierda? Ah, se re enojaba. Gracias. Pará, pará, pará. Que hay que caer a alguien. Selly. Aunque me deposite centavos, yo te voy a chapar igual. Van, que me están pidiendo muchas cosas a la vez y yo multitasking. O sea, soy una sola. Soy. No hay comentarios. No hay comentarios. Les puedo decir algo que no es canje para nada. Les juro. Hoy pedí unas emparas... Gracias por las flores. ¿Cómo te llamás en YouTube? Solec This. Está mi canal de YouTube acá. Precisamente. Gracias por los 10K, amigo. Hoy... ¿Qué iba a decir? Ay, no. Lo que estoy desociando. Ay, ¿qué iba a decir? Ah. Hoy probé unas empanadas. Y no, precisamente carnales. Probé unas empanadas. De mi gusto, amigo. Ah, no. Tipo, me generaron orgasmos. Ay, mañana voy a contar una historieta, chicos. Mi alias es... Está acá. Soy re lesbias. Mi alias, literal. Literal. Les puedo mostrar a toda la gente que me transfirió. Y ese es el alias. Gracias. Eliana por los 10 pesos. Luchi, sí, dijo más o menos que Rosy es el amor de su vida, boludo. Perdón por Gigi, si estás acá. Te pido mil dis. Lo que dijo. Yo no estoy poniendo palabras en su boca, que no. Che, es muy jote este aro. Mañana les voy a contar el story time del industrial que les muestre acá. Ay, no se ve demasiado bien. De costado como que yo tengo las orejas para adentro. No sé qué pasa. Esto como me la estabilizó. Pero si me ven de costado, amigo. Como que no sé, es re rara mi oreja. No es un complejo para mí igual. Me lo pueden decir. Che, a mí nunca me gustan los tipos. Vieron así a primera vista. Pero el que me hizo el septum este, les juro que era un daddy hot. Tenía, no sé, 50 años. Y era tipo, ¿vieron cuando un chabón de 50 es cool? Tenía todos tatuajes en el brazo. Tenía este aro de acá. Era tipo cool. Tipo hot. Y yo, chicos, le gemí. O sea, mañana les cuento bien. Para que tenga más reproducciones. No, pero le gemí. Literalmente. Le gemí. Al chabón del piercing. Porque me dijo, si te duele, quejate. Yo digo, apa, morgoso. No te copa. Y en un momento, tipo, cuando me pasó. El chabón no me agarró con el gancho ese que se agarra. La nariz. Vos le re gustarías a Lu. Bueno, pero es de Rosy. O sea, ahora no puedo gustarle. ¿Qué querés que te diga? En otro momento, tal vez. En otra vi. In another life.